Bueno chavales, voy a arriesgar mi vida por vosotros, para que me entendáis. Estamos aquí en el aeropuerto de Singapur. A ver, ¿cómo os lo cuento? Pues salí de Valencia. Tuve un vuelo de dos horas y media a Amsterdam con KLM. Posteriormente una escala de dos horitas y de nuevo con KLM un vuelo de once horas y media desde Amsterdam a Singapur. Y aquí me encuentro. Ahora voy a parar cuatro horitas más o menos y de Singapur voy a volar a Brisbane. Creo que son como ocho horas más o menos. Con suerte encontraréis vuelos de España a Australia. Perdonad que hable así, pero es que acabas reventado con tantas horas de vuelo. Esta vez creo que voy a hacer 28 horas de vuelo. Luego os confirmaré con datos. Estoy medio agilipollado, no me he preparado el vídeo. Simplemente quiero enseñaros un poco cómo os vais a sentir en vuestro viaje. Esto es una lotería, chavales. Puedes que alguna vez tengáis suerte y dormáis del tirón. Que igual otra vez te coincida que tienes un bebé a tu lado y no pare de llorar. Que a un tío le huelan los pies y acabe con tu vida. Que otro tío sea muy grande y no tenga suficiente espacio para estirar las piernas. Porque bueno, esa es otra. El espacio es bastante reducido. No sé. Se hace pesado, eh. Se hace pesado. También tened en cuenta que yo llevo 5 años en Australia y no sé cuántas veces habré ido y venido. Otra de las cosas que también me da mucha rabia es la gente que reclina el asiento. Porque una cosa es reclinar el asiento y otra cosa es abusar. O sea, tener un poquito de decencia y cuando vayan a servir la comida por lo menos, pues no seáis cabrones. Y poner el asiento en su posición original. Porque si ya cuesta estirar las piernas, pues imaginaos comer ahí con los codos pegados al tronco. Y peleándote por cortar ese menú de mierda como voy a juntar ahora mismo para que veáis. Pues eso. Estamos en pleno coronavirus. Como veis me he quitado la máscara. No hay gente alrededor, como podéis ver. Este para mí es uno de los mejores aeropuertos. Por lo que a la hora de elegir Scala os lo recomiendo que paséis por Singapur. Creo que es el mejor aeropuerto del mundo, de hecho. Y con esto del coronavirus, pues yo qué sé. Aquí no están dejando, como os comenté en un vídeo de estos, pasar a gente con procedencia de China. Si has estado en los últimos 14 días en China no te van a dejar pasar. Qué bueno, que no sé si me van a dejar pasar. Ahora veremos el control en Briebein. Pero me gasto un careto. Tener en cuenta que yo he pasado el invierno en Canberra con una temperatura de... El invierno español, que bueno, por suerte de las pocas cosas buenas que tiene el cambio climático es que no ha hecho demasiado frío. Y luego, pues ahora me vuelvo a Australia. Estamos en febrero y me voy a comer el invierno australiano. Que por suerte es bastante ligero, pero no deja tan bien de... Pues de eso, de ser invierno. Así que nada, voy a llegar con un careto importante. Aeropuertos como este son muy grandes, por lo que a lo mejor cambiar de terminal os puede llevar hasta 30 minutos. En este caso, como veis, tienen hasta un tranvía interno para los desplazamientos. Para los presupuestos más elevados tenéis zonas de spa también. Como podéis ver, el wifi aquí es gratuito. Así que tenéis tres horitas, chavales, para disfrutar. Aprovechar para seguir a la familia. Que os echará de menos seguro y estarán preocupados. También contáis con zonas verdes como este cactus garden. Pero... Es una mierda. Está sobrevalorado. El youtuber que os enseñe eso, en realidad lo que quiere es grabar 10 minutos y haceros perder el tiempo. Yo no soy tan cabrón. No soy tan cabrón. luz de la maquina. Chavales. DGC. Y sacas. Soy tan cabrón. Adiós. Gracias por ver el video. Bueno, recuerdos, chavales. No sé si lo podéis ver, pero esta aerolínea es súper barata. Es como la línea de bajo coste para los vuelos, sobre todo, de Asia a Australia. Pero, por otro lado, es bastante incómoda y recortan, obviamente, en todo. Así que no sé si os lo recomiendo, chavales. La comida de aquí está muy bien. Suelen ser así como comidas calientes. Pero de precio está bastante caro el dólar este de Singapur. Así que ir con cuidado, no os confiéis. Si queréis comer barato en el aeropuerto de Singapur, pasaros por este 7-Eleven. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, otro de los consejos que os doy es que llevéis ropa de abrigo. Normalmente, en los aviones suele hacer bastante fresquito. Os dan una manta, pero a veces eso no es suficiente. ¡Gracias! 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 En este vuelo os harán rellenar una serie de datos para que facilitemos a la gente de inmigración al llegar a Australia. Si venís con visa de estudiante, la opción vuestra es la B. Y bueno, luego declarar si habéis traído alguna de las cosas que piden en la parte trasera del formato. Ser lo más sinceros posible, porque no queremos líos. ¿Veis esa señal? Ahí al fondo que pone Yes, ahí venden simcars para que compréis y estéis conectados nada más llegar a Australia. A la izquierda del todo podréis ver la salida para pillar el autobús.